El Club Rotario Oriente se encuentra desarrollando dos proyectos, en los cuales planean instalar bebederos de agua potable gratuitos en distintos puntos de la ciudad, así como purificadoras para escuelas. El presidente de dicha organización filantrópica, Daniel Guadalupe Cháirez Chavarín, explicó que esto lo hacen con la intención de que las personas puedan rellenar sus botellas y así reducir la basura, apoyando a evitar la contaminación. Estamos también tratando de llevar a cabo proyectos de instalación de bebederos de agua potable en diferentes puntos de la ciudad para que la gente pueda llenar sus botellas y contribuir a evitar lo que es la botella desechable. Es decir, que las personas de una forma gratuita pudieran llevar su termo, su botella no desechable y llenar sus botellas con agua potable y fría. Dijo que hasta el momento se encuentran analizando en dónde estarán ubicados, visualizando como un posible lugar a la plazuela república. En la misma línea, continuó, también incluyen en su planeación instalar purificadoras de agua en las escuelas a fin de facilitarles la hidratación a los niños. Traemos también proyectos como instalación de purificadores de agua potable en escuelas, en escuelas primarias para que los niños puedan tomar agua potable. Chaires Chavarín agregó que se encuentran en la etapa donde solicitan los permisos a las autoridades correspondientes para llevarlos a cabo, así como están buscando a personas que les gustaría aportar con algún patrocinio.